Seguimos recogiendo buenas noticias y avanzando en el proyecto de integración Puerto Ciudad, que nos va a permitir recuperar la fachada marítima y darle uso a los locales comerciales que tenemos en el Paseo Alfonso XII. En concreto, como saben, al proyecto de Alviento, que lidera el empresario Alfonso Torres, se sumaba también el proyecto del Grupo Zamora en el antiguo edificio de la Cámara de Comercio, que estaba pendiente de que fuera validado por la Comunidad Autónoma, por la Dirección General de Patrimonio Cultural. Esta misma mañana he conocido por parte del Director General de Patrimonio Cultural, de Palvo Braqueáis, que se le ha dado luz verde ya al proyecto definitivo para que ese edificio albergue una de las mayores ofertas gastronómicas y de ocio y de máxima calidad que vamos a tener en el puerto. Por tanto, es una excelente noticia porque el proyecto de recuperación de la fachada marítima y convertirla en una gran plaza mayor, donde haya vida social, deportiva, cultural, en esa plaza que reúna a los cartageneros y que dé el mejor servicio a los turistas, vamos a completar ese proyecto con una nueva incorporación del edificio gastronómico y de ocio que va a liderar el Grupo Zamora. Es verdad que tenemos que esperar todavía unos días para que el Grupo Zamora nos informe de cuál va a ser el proyecto definitivo, el uso que se le va a dar, pero ya sabemos que está desbloqueado y que, por tanto, en breve se traducirá en obras en ese edificio y en una apertura próxima que complementará y enriquecerá aún más la oferta que vamos a tener en el puerto de Cartagena. Cartagena sigue mirando hacia el mar, seguimos trabajando en nuestro proyecto y en nuestro reto de construir una Cartagena mediterránea, una capital turística dentro del Mediterráneo y eso es gracias al trabajo de las administraciones y al trabajo también de los empresarios, de la colaboración público-privada. ¡Gracias!